Conoce la otra salida, más que ayudar a Madero. ¿Sabes el triste y atroz final que terminó con la vida de Gustavo a Madero? ¿Sabías que todo se derivó de una traición en contra de él y su hermano? Aquí te cuento la crónica del triste final de Gustavo a Madero, un personaje importante en la historia de México, un revolucionario poco reivindicado que luchó hasta el último momento junto a su hermano Francisco y Madero. O al menos, eso cuenta la historia. Son varias las historias de traición con las que contamos en México. Lamentablemente es una situación que nos acompaña hasta nuestros días. Personas que buscan un cambio, que luchan por él. Son silenciadas rápidamente ya que no empatan con las ideas de los mandos del país. Tal vez una de las traiciones más dolorosas e infames en la historia de México fue la que sufrió Gustavo a Madero. Un día 19 de febrero de 1913, a manos del temido Victoriano Huerta. Gustavo Adolfo Madero González nació el día 16 de enero de 1875 en Parras de la Fuente, Coahuila. Fue un político mexicano hermano de Francisco y Madero. Miembro fundador del Partido Constitucional Progresista, por el cual fungió como diputado. Antiporfiristas y antireleccionistas, los dos hermanos Madero, Gustavo Adolfo y Francisco Ignacio, lucharon en contra de la renovación del gobierno del general Porfirio Díaz y para evitar su reelección. Siempre luchó al lado de su hermano. Buscaba un cambio para el país, con ideas a favor de la Revolución Mexicana. Hombre de negocios, el cual invirtió parte de su fortuna para armar a los hombres que lucharían contra el régimen porfirista hasta su caída. Y víctima de una traición que culminó en un atroz final. Para esta historia nos basamos en la crónica ilustrada de la Revolución Mexicana. Y en la página digital Memórica. México, haz memoria. Martes 18 de febrero de 1913. Victoriano Huerta y Gustavo Madero comían en el lujoso restaurante Porfiriano Gambrinus, ubicado en la Ciudad de México. En algún momento de la comida, un hombre entró al restaurante y le entregó un mensaje a Huerta. Este fingió una emergencia y le pidió a Gustavo su pistola, pues venía desarmado. Gustavo se la dio y Huerta desapareció de la escena. De inmediato, un grupo de soldados huertistas entró al restaurante y tomó preso a Gustavo Madero. Fue detenido y llevado preso al Palacio Nacional. Eran casi las 12 de la noche de ese trágico 18 de febrero de 1913, cuando un emisario del cuartel general conocido como La Ciudadela, llegó al Palacio Nacional para informar a Huerta que el general Manuel Mondragón exigía la entrega de los presos que tenía en el palacio. Huerta se negó, pues aunque se había declarado presidente, todavía no tenía las renuncias de Madero y Pino Suárez, por lo que no quería arriesgarse a que estos se salieran de sus manos. Para complacer a Mondragón, ordenó que fueran entregados Gustavo a Madero y el intendente del palacio, Don Adolfo Basó Bertoliat, a quien también habían hecho prisionero. Ya en manos de los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón, Gustavo y Adolfo Basó son condenados a muerte y arrojados a la soldadesca a manos de soldados ebrios, algunos de ellos menores de edad, alumnos de la escuela militar de aspirantes que, bajo los influjos del alcohol, envalentonados empezaron a insultar a los detenidos. Gustavo se vio rodeado por cien soldados, los que en medio de gritos, burlas e injurias lo patearon, abofetearon y golpearon con la cacha de sus rifles. A empujones lo llevaron al patio donde está la estatua de Morelos. Chorreando sangre, con el rostro descompuesto por los golpes, con los cabellos en desorden y las ropas destrozadas, Gustavo ofreció dinero, suplicó que no lo mataran, recordó a su esposa, a sus hijos, a su hermano Francisco I. Madero. Los soldados reían, burlándose de él mientras le llamaban cobarde. Un desertor del batallón 29 de apellido Belgarejo, con su bayoneta le sacó el único ojo que tenía. Ciego Gustavo, lanzó un doloroso grito de terror y desesperación. Se encogió con violencia de resorte y luego quedó mudo. Aún así, las burlas e insultos no cesaron. Al contrario, empezaron a clavarle en el cuerpo las puntas de sus marrazos, de sus espadas, de sus puñales. Lo arrojaron hacia el patio y él, enloquecido de dolor, corrió tambaleándose, con las manos en la cara, bañado completamente en sangre. Mondragón, como si se tratara de un villano de película, contemplaba esta dantesca escena complacida, con una sonrisa en el rostro. Como pudo, el pobre preso se puso de pie y caminó unos cuantos pasos mientras llamaba a su madre a gritos. Completamente ciego, tropezó con la estatua de Morelos y cayó a los pies del monumento. En ese momento, varios soldados dispararon sobre Gustavo. Pero ahí no terminó todo. Después de darle el tiro de gracia, lo mutilaron. Le arrancaron las partes nobles y lo cubrieron con tierra y estiércol. Una vez terminada la hora de sangre, abandonaron el cadáver hasta que amaneció. Después lo sepultaron ahí mismo. No sin antes despojarlo de sus pertenencias. 63 pesos, tres cartas de su esposa Carolina, fechadas en Monterrey y un libro de apuntes, que terminaba con la frase, La familia de Gustavo Amadero no supo nada de él. Lo buscaron desesperadamente en hospitales, en el mismo Palacio Nacional, en la Ciudadela y nada. Nadie les daba razón de su hijo, de su esposo, de su padre. Tuvieron que pasar seis largos y tormentosos días, llenos de angustia y esperanza. La esperanza de encontrarlo con vida, hasta que una persona se compadeció del dolor de la familia y les informó que estaba enterrado a flor de suelo en la plaza de la Ciudadela. Inmediatamente acudieron con el general Mondragona a pedirle el cuerpo para darle cristiana sepultura. Al principio el general se negó, pero después de tanta insistencia por parte de la familia, este accede a dárselos, con la condición de que el entierro sea un completo secreto. Su familia pudo identificarlo gracias a la camisa que tenía bordada las iniciales de su nombre y por el ojo de vidrio. Madero tenía tan solo 38 años de edad. La hazaña con que lo mataron el 19 de febrero de 1913 da cuenta de este terrible crimen que bañó de sangre el cierre simbólico de la primera etapa de la Revolución Mexicana. Por la tarde de ese mismo día, un grupo de soldados entró a la oficina del presidente Francisco y Madero. Hubo tiros y al menos un muerto. El presidente Madero salió rápidamente de su oficina y al tomar el elevador, se encontró con el general Mondragón. El presidente le refirió al encuentro y Mondragón le dijo, Señor presidente, es usted mi prisionero. El 13 de febrero comenzaba la decena trágica que terminaría el 22 del mismo mes con el asesinato de Madero y José María Pino Suárez. Los complots se suceden los unos a los otros y el gobierno es impotente para detenerlos. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana subimos una historia igual de interesante que esta. Así que no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de ellas. Mi nombre es Martín Santana. Si el video te gustó, por favor no olvides darle like, suscribirte y compartir. Así seguirán las historias del México revolucionario que tanto nos gusta. O al menos eso cuenta la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!